Dime si es verdad Dime si es verdad Lo que te sigo contando Estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sé que se unirán A todos mis amigos Para guarachar conmigo El ritmo que estoy brindando Hacere, acere boncón Y yo sigo guarachando Hacere boncón Y yo sigo guarachando Por este virando en el pimpán Y a Nín Rodríguez tumbando Hacere boncón Y yo sigo guarachando Con las típicas señores Adalberto está gozando Hacere boncón Y yo sigo guarachando Hacere, acere los singa Hacere vacilando Hacere boncón Y yo sigo guarachando Hacere boncón Hacere boncón Y yo sigo guarachando Pero hay nada más, pero hay nada más, pero hay nada más Y yo sigo guarachando Oye mira, yo sigo vacilando Y yo sigo guarachando Hacer el boom pa' todos los santos Y yo sigo guarachando No me sigan criticando Y yo sigo guarachando Hacerelo sin hacerle Y yo sigo guarachando Estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sigo guarachando No me sigan criticando Y yo sigo guarachando Porque el bravo está cantando Y yo sigo guarachando Guarachando, guarachando Y yo sigo guarachando Camino, oréste Ah, oréste se votó Ah, oréste se votó Ah, oréste se votó Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Marachando, guarachando Y yo sigo guarachando Ven, 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 la rumba me está llamando Y yo sigo guarachando Los caballos se están soltando Y yo sigo guarachando Pero dilo como yo Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Rumbiando, rumbiando, rumbiando Rumbiando, rumbiando Y yo sigo guarachando Rumbiando, rumbiando Rumbiando, rumbiando aaa Rรumbiando, rumbiando Rumbiando, rumbiando